Señores, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis La Paz. En esta ocasión les voy a estar presentando un penthouse que nos dieron para vender en la Avenida República de Colombia, un apartamento tipo penthouse de dos niveles en un residencial completamente cerrado con piscina, con área verde, entre otras atracciones. Así que le invito a que se queden hasta el final del video para que conozcan la distribución y las remodelaciones preciosísimas que se hicieron en este inmueble. Así que acompáñenme a conocer esta propiedad. Bien, señores, ahora vamos a estar viendo la descripción de este apartamento. El mismo se encuentra en un cuarto y un quinto piso sin ascensor en este residencial ubicado en la Avenida República de Colombia, en el Distrito Nacional. El apartamento en total cuenta con 207 metros cuadrados. Cuenta con tres habitaciones. Una de ellas fue convertida en estudio, pero si desea utilizarse nuevamente como habitación se puede revertir el campo. Cuenta con tres baños completos. Baño de visita, sala, comedor, cocina completamente remodelada, los pisos fueron completamente nuevos. Cuenta con su balcón, escalera interna. Este es un apartamento tipo penthouse. Dígase que le corresponde el techo y la terraza de arriba que tiene construida y que la conexión es interior. Es decir, que por eso se llama tipo penthouse. Cuenta con su terraza techada y destechada. También cuenta con jacuzzis, techos en chiroc, dos parqueos lineales, uno detrás del otro. El mantenimiento de este inmueble es de 3.500 pesos mensuales. Eso incluye el agua, la basura, la seguridad de 24 horas, el mantenimiento de las áreas comunes, el mantenimiento de la piscina, del gazebo. El gas aquí es común con medidores. Es decir, que usted paga lo que consume. El precio de venta que les estaré indicando en breve incluye estufa, horno, campana, lavadora y secado. El precio de venta que les estaré indicando en breve incluye estufa. El precio de venta que les estaré indicando en breve incluye estufa. El precio de venta que les estaré indicando en breve incluye estufa. Señor, eso ha sido todo por hoy. El precio de venta, 8 millones de pesos dominicanos. Excelente propiedad con muy buena ubicación en un área muy tranquila de la Avenida República de Colombia. Y ya usted vieron las remodelaciones que tiene esta propiedad. Así que si te interesa me puedes contactar al 1-829-774-6614. Si te ha gustado el video dale like y te invito a que te suscribas y actives la campana para que te lleguen las notificaciones de los demás videos que estaré subiendo. Muchas gracias.